Se viene el día del camarógrafo, así que vamos a tener un lindo homenaje para él, acá en la mañana del 4. A ver este videíto, mirá esas caripelas, qué hermoso, Pepito, está en multifunción, de todos lados. Mirá, mirá ese sabor, Pocholita. Un osito de peluche de Taiwán. Hermosa, mirá esa bandurria, Luigi, Cata, Pocho, Pepe que está en toda, y Beto, época de pandemia. Mirálo, Luigi, qué facha, Luigi. Johnny, Johnny, ¿qué mandó? Una foto de cuando tenía 14 años. Y mirá, y mirá este, y mirá ese. A ver. Ahí estaba. Ay, no, bueno, Robert, qué tirando facha. Mirá, mirá ese de Catita ahí. Qué maestro, el hermano Catito. Y ahí está, mirá quién, Sergio Martínez, el popular Manteco. No, Manteca. Creo que era con su hijo la foto, ¿o quién era? Y bueno, por eso, era un beso grande para los dos. Y Pepe, Pepe viste que anda en todos lados. Pepe es un maestro. Y todo, Marianito boitea también ahí al fondo, arriba del móvil. Bueno, estos son nuestros camarógrafos. ¿Quién? Que son hermosos y les mandamos un beso grande porque son los mejores del país, del mundo entero.